FUGAPA FUGAPA, Fuerza, Garra, Pasión Ahí está Integrada por 28 familias, la mayoría mujeres Hay hombres también, pero la mayoría somos mujeres Integrada por 28 familias, como te decía Estamos en la etapa de escriturar el préstamo Para comenzar la construcción Bueno, obviamente ya tenemos el terreno ¿Dónde está el terreno? El terreno es pegado a donde está construyendo COBI... DEROCOM DEROCOM, perdón, DEROCOM Sí, son al terruño ahí Que están construyendo otras cooperativas también Y bueno, la idea nuestra era informar un poquito a la población Que es alargamos una rifa, ahora para el Día del Padre Para el 13 de julio Del valor de 150 pesos, el número Con muy lindos premios, son tres premios Una moto, una bicicleta y un televisor Todos los socios tienen sus números a 150 pesos Y... Y que se informen entonces con los socios Ahora que están viendo la nota Que traten de contactarse Así consiguen su número para el Día del Padre Claro, claro Los 28 participantes tenemos libretas para vender Y... no sé, ¿alguna otra cosita? Un número para... Estamos las ordenes Bien ¿Podés dejar algún número de contacto? Así también se pueden comunicar con ustedes Sí, cómo no Te dejo el mío 099-242683 Ahí está ¿Ustedes quieren decir el número de ustedes también para vender los números? 099-118-310 Ahí está ¿Por acá? 092-1879-13 091-857-810 Muy bien Así que desearles éxitos Principalmente para este evento ¿Y realizan algún otro habitualmente? Sí, sí, sí Siempre hacemos los dos, tres primer fin de semana del mes Venta de pastas Venta de pizzas Siempre estamos haciendo beneficios Ahora en invierno vamos a comenzar con las ollas Pero sí, siempre estamos en actividad Así que la gente esté atenta por estas actividades Porque necesitan recolectar recursos ahora para el tiempo de obra Sí, sí, exactamente Se precisa mucha plata para cuando empecemos la construcción Que esperemos no demorar mucho Y seguramente preparándose también ustedes para agarrar las carretillas, los baldes Preparar la mezcla Sí, sí, sí Estamos más o menos entrenadas Ah, sí